Estamos en una etapa de creación de contenido que vive de refritos y segundas o terceras partes. Algunas con la misma magia del producto original y otras muy alejadas de lo que alguna vez las hizo el éxito del momento. Y de todos los regresos esperados, una secuela de Trek y Josh sería una gran idea. Y de eso y más te hablaremos en el video de hoy. ¡Hola a todos! Soy DecoTapia y este es mi canal de cómics y hoy te presentamos... No más, Drake y Josh. La idea de una continuación de las aventuras de Drake y Josh es algo que muchos ansiamos ver. Si hay Carly ya cuenta con una nueva temporada, ¿por qué no pensar en la exitosa serie de Nickelodeon que comenzó a transmitirse en 2004? Y es que durante años recientes, tanto Drake Bell como Josh Peck han rumorado sobre el regreso de la serie. Lamentablemente, Drake Bell ha revelado que no tendremos una nueva aventura del dúo exitoso de Nickelodeon. La serie de Drake y Josh y la razón te sorprenderá. Durante el primer episodio del podcast donde Drake comparte pantalla con su esposa Janet Von Schmingling, la estrella de Nickelodeon abrió heridas del pasado y confesó las razones por las cuales no aceptó trabajar con Peck para la secuela de la famosa serie de Drake y Josh. De acuerdo con Janet, para el robot tenían planeado que el nuevo nombre de la serie fuera Josh y Drake, que retrataría la vida de ambos hermanastros en la edad adulta, Josh como un exitoso agente de bienes raíces y Drake como un músico frustrado. Asimismo menciona que Peck habría sido el encargado de escribir la nueva historia y que Bell no estaba de acuerdo con el nuevo rumbo que tomarían ambos personajes. Josh puso a Drake como un músico frustrado y él como un agente de bienes raíces. Ok, está bien, pero Drake es músico en la vida real, así que no tendría sentido. Por su parte, el actor destacó que tras leer el guión se percató de algunas cosas que le parecían incómodas, al hacer referencia de un episodio en el que retrata la actitud racista de Josh hacia los mexicanos. Estamos en México. Drake se presenta en una fiesta de 15 años, pero no es la típica. Elena, la joven de 15 años, es la hija de uno de los principales jefes del narcotráfico en México. En serio, destacó Bell tras leer el supuesto texto. Además, Janet, quien es de ascendencia paraguaya, subrayó que dicho episodio estaba lleno de guiños xenofóbicos, resaltando figuras de violencia en la que resulta ser un insulto directo en contra de México. La pareja dejó en claro que Drake tiene una profunda conexión con México, así que por respeto a sus fanáticos mexicanos, no quería retratar a México de una forma poco realista. Sin embargo, pese a la insistencia de la pareja para que Josh continuara el rumbo de la historia, este se negó a hacerlo. Yo le comenté, no, así no son las cosas. Pero no accedió, destacó Drake. Tendremos que esperar a conocer la versión de Josh y, por supuesto, saber si tendremos o no una continuación de las aventuras de Drake y Josh. Te agradecemos por ver este video. No olvides compartirme tus opiniones en la caja de comentarios, ya que sin ustedes y su participación, este espacio no sería posible. Dime, ¿te emociona una continuación de la serie de Drake y Josh? Compárteme tu opinión. Y le mandamos saludos a nuestros decomiqueros que son Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y, por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Suscríbete al canal!